¿Qué es una marca? Muchas veces nos preguntamos qué es una marca. Una marca no es otra cosa que una relación, una experiencia, que se establece en la intersección entre una promesa y una expectativa. Esa relación, como cualquiera que podamos establecer en nuestro ámbito natural, en nuestro día a día, debe ser claro, transparente y completamente honesto. A partir de ello, una marca se estructura bajo tres grandes pilares. Tres pilares que deben ser el esqueleto básico de cualquier argumentación vinculada a la experiencia de marca, como son la coherencia, el impacto y la diferenciación. La coherencia es un paso dificilísimo en cualquier empresa. Quiere decir que se tienen que aunar todos los soportes bajo un mismo prisma, acotados bajo un mismo criterio, y tienen que ir focalizados en una misma atención. El impacto es ese mensaje que nos hará memorables, que nos hará ser fácilmente recordados y que a la vez también nos permitirá ir al siguiente paso, que es la diferenciación. Ser diferente, tener un mensaje que capte, que sea fácilmente identificable, pero a la vez que nos enamore, que nos haga entrar en nuestra fase de deseo, que es realmente la intencionalidad de establecer esa relación vinculada a la experiencia de marca. Una vez tenemos claros todos estos principios, podemos empezar a construir una historia. Esa historia debe explicar más sobre el cómo que sobre el qué. No tanto lo que hacemos, lo que somos, sino cómo lo hacemos, cómo somos. Con un mensaje coherente, con una historia impactante y con un argumentario diferenciado, seguramente empezaremos a establecer unos criterios que nos harán muy atractivos para el cliente final. Esa historia, poco a poco, irá conectando con nuestro imaginario de una manera que capte nuestra atención. Pero hoy en día un mensaje que solo capte atención realmente no resulta atractivo. No queremos establecer este tipo de relaciones con las marcas. En realidad tiene que haber también una parte de conocimiento, tiene que generar un interés. Y ese conocimiento, a la vez, tiene que ir vinculado con la propia experiencia de marca para que sea deseable. Ser deseable realmente es un paso muy difícil en la estructuración y la gestión de las marcas, pero es lo que nos hará empezar a ser completamente interesantes. Generar toda una mística a su alrededor que nos hará deseables. Confirmación es el paso de adquisición del propio bien o del propio servicio por parte del usuario, pero tampoco nos debemos conformar con ello. Establecer un único vínculo comercial puntual con el usuario final no nos hará para nada atractivos. Lo que realmente es importante es llegar al último punto, que haya una acción. Una acción que sea completamente memorable, que sea completamente identificable a nuestro producto, a nuestro servicio, y que nos genere un sentido de lealtad. Una vez tenemos estructurados todo ese imaginario, todo ese universo, una marca la debemos estructurar sobre cuatro ejes fundamentales. Estos cuatro ejes fundamentales son el visual, el verbal, el sensorial y el actitudinal. El primer eje, como bien indica, el ser visual, estableceremos todo el universo gráfico que queremos alrededor de la experiencia de marca que estamos diseñando. El verbal afecta a la adicción, a la conexión escrita que tenemos con el usuario final, a la musicalidad, al tono que queremos establecer el diálogo. Una vez tenemos bien estructurado todo ese universo, empezaremos a trabajar en toda la área sensorial. Esa parte sensorial, obviamente, afecta a nuestros sentidos, a nuestras percepciones. Influye directamente en el cómo, como antes hablábamos. Esa parte sensorial va más vinculada a todos los aspectos que podemos escuchar, a la audición, que podamos oler, que fácilmente un olor nos transporte a una serie de evocaciones. Y, obviamente, también, ¿por qué no?, al tacto, al gusto. Todos y cada uno de ellos establecen un universo que nos permite acotar, limitar, qué tipo de relación vamos a ir estableciendo con la experiencia de marca. Finalmente, el actitudinal. El actitudinal es el espíritu de la marca. ¿Dónde queremos estar? ¿Con quién queremos estar? ¿Con quién nos relacionamos? Estableceremos conexiones de co-branding, estableceremos conexiones con eventos culturales, con eventos sociales, en qué franja demográfica también nos sentiremos cómodos o nos gustará que se nos identifique. Todos y cada uno de estos aspectos, de estos contextos, marcarán nuestra actitud. Contextos geográficos, políticos, económicos, sociales, culturales, todos y cada uno de ellos empezarán a conformar lo que establecemos como universo de relación. Una vez tenemos estructurados todos y cada uno de estos criterios de la identidad corporativa, tenemos que manejar, que liderar, que gestionar esta marca en diferentes momentos del tiempo. Una relación con una marca no es en el momento que tocamos un tangible o que pasamos la puerta de un negocio o que visitamos unas oficinas. Esa experiencia no debe ser concretada en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo. Realmente, la gestión de la marca nos debe permitir gestionar perfectamente y establecer esa relación de marca en un antes. ¿Cómo debe ser ese antes? Bueno, ¿de qué manera nos presentamos? ¿De qué manera nos publicitamos? ¿En qué canales comunicamos? ¿Dónde estamos presentes? ¿De qué manera estamos presentes? Todo ello empieza a configurar toda una experiencia del antes que nos hace entender, poco a poco, mediante percepciones, quién podemos llegar a ser. En el durante es cuando hay una relación directa y tangible con cada uno de los soportes de la empresa. En su teatralización, en su presentación de producto, en la prestación de los servicios, todos y cada uno de ellos están generando un elemento vinculado al valor tangible. Pero eso no hace diferente tampoco la marca. En realidad, también nos ayuda muchísimo a generar una experiencia de marca cuando ya no tenemos la relación directa y tangible, palpable con cada uno de esos elementos de la marca. Es qué sensaciones nos queda después, qué olores recordamos, qué tactos hemos establecido con el cliente, qué estructuración de servicios tenemos presente. Todos y cada uno de ellos configuran una experiencia completa de lo que debe ser esa relación vinculada a nuestra marca. Por tanto, vemos que construir una marca, construir un universo, no debe ser a tener un logo. Tener un logo no es para nada tener una buena marca. Tener un logo es simplemente una formalización gráfica, más o menos atractiva y que nos permita comunicar una serie de valores. Pero ellos no nos va a hacer para nada que seamos impactantes, ni diferentes, ni mucho menos deseables. Una marca, obviamente, debe permitir estructurar bien todos esos criterios gráficos, debe generar un impacto, pero a la vez debe generar ya todo un universo que educa a la vez y que establece una relación no tan solo con nuestro cliente, sino también con nuestros proveedores, también con el equipo. Esos tres ejes deben estar presentes en cada uno de los elementos que generemos de marca. Generar comunidades. La comunidad empieza por el propio vínculo interno de la propia empresa. Todo el mundo debe ir alineado a los valores de nuestra marca, al leitmotiv, a los criterios de claim que hayamos establecido, cómo queremos ser vistos. Incidir en el cómo, la formación de los equipos en el cómo, es la gran diferencia de una empresa vinculada a la economía del siglo XXI a una empresa del siglo XX que está focalizada en el qué, en el producto, sin ningún tipo de valor emocional, tan solo estableciendo vínculos tangibles. La valoración de los intangibles debe ser un elemento importantísimo hoy en día en cualquier estructura empresarial y a partir de los mismos estableceremos todos los criterios de innovación, de crecimiento y de armonización en los valores que deben tener la empresa y sintonizarlos con los de la sociedad. Por tanto, incidir en buenas políticas de branding, generar experiencias de marca memorables, es nuestro trabajo y es lo que debe estructurar, preocupar y ocupar a cualquier empresa que quiera establecer futuras y productivas relaciones en el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.